¿Te importa porque eres de buen corazón, Marty? ¿Sí? Sí. Cuando la fe no tiene límites. A veces me golpeaba cuando estaba triste. A veces me golpeaba cuando estaba feliz. A veces lo hacía feliz el solo golpearme. ¿Y deseas cambiar el mundo de una persona? ¿Y si te enteraras de que mañana es tu día para hacer una muy buena acción por alguien y que yo te ayudaría? ¿Qué rayos hiciste ahora? El precio de una promesa 3. Aquí no hay nadie a quien pueda llamar, amigo. En Cine en Familia, sábado 10 de la mañana por Teletica.